a Diana Reyes. ¿Qué le pasó a Diana Reyes? Pues ya ves, bueno, no sé si sabías que traía problemas de la vista muy serios. Ay, no sabía que tan serios, chico. Muy serios, de verdad. Ella se angustiaba muchísimo. Bendito sea Dios, ya se operó de la vista. Vamos a ver todo lo que nos contó. A ver. La cantante Diana Reyes perdió la vista, pero los avances de la medicina le dieron una segunda oportunidad. Así fue como una pesadilla se convirtió en un milagro. Pero empecé a notar que ya no veía absolutamente nada. Primero lentes de armazón, después me fui a los lentes de contacto, luego vino una operación láser hace como unos 20 años y luego de ahí pasan 10 años y me dicen que tengo que hacerme un trasplante de córnea porque estoy a punto de perder la vista del ojo izquierdo. Cuando ya casi todo estaba perdido, un grupo de especialistas revaloraron su situación, regresándole la esperanza. Tus ojos están malísimos, o sea, tienes una deformación impresionante en el ojo izquierdo, ya estás legalmente ciega, no hay manera, porque yo sinceramente ya no quería tocarme los ojos. El doctor me dice, Diana, tenemos, te vamos a hacer, te vamos a quitar la catarata y te vamos a poner un lente intraocular, pero ¿sabes una cosa? Eres súper candidata para un lente que se llama lente ajustable por luz. Ante una ceguera inminente, Diana recibió un lente especial en el ojo derecho. Cuando Diana abrió los ojos nuevamente, esto fue lo que sucedió. En el primer momento que yo abrí mi ojo, vi, o sea, vi la cara del doctor, vi todo lo que había a mi alrededor, ha sido impresionante. Yo creo que yo veía probablemente un 2% en mi ojo izquierdo, pues ahorita prácticamente voy a recuperar el 90% de mi ojo, de mi vista. Diana Reyes será intervenida por segunda ocasión y nos habló de dicho procedimiento. Me van a hacer otra operación en el ojo izquierdo y es donde me van a poner un lente intraocular que se llama monofocal. Ahora que recupere la vista por completo en ambos ojos, tiene un plan perfecto. Una de las cosas que más me emociona es pisar el escenario, porque ya hace muchos años que ya no podía ver yo la expresión de la gente cuando les estoy cantando, porque de alguna manera pues yo estaba ciega, ¿no? Soy Alex B. y esto es Venga la Alegría. Ay, qué buena noticia, Diana Reyes. Oye, qué fuerte estaba. Qué fuerte. Y fíjate que ya ocupaba un lazarillo, alguien que le ayudara para caminar. Entonces, qué maravilla. Diana, te mando un abrazo enorme. Te mandamos porque es como volver a ver. Como los avances de la tecnología, cada vez nos dan más esperanza. Gracias a Dios. De recuperarnos. Gracias a Dios. Y la queremos ver en el escenario. Aprovecha estos días para recuperarte, para la operación. Te esperamos muy pronto ver cantando en un escenario, ¿verdad? Así es. Y que venga aquí a Venga la Alegría. Que venga, Venga la Alegría, por supuesto. Venga la Alegría.